Entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía pama de bandido Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue el que le enseñó el camino Quince años tenía rápido, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, sabes como lo pones, en el colado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo, y así llamo a aquel encargo Los compradores del polvo, lo estaban esperando, en el colado de Hidalgo Paso la prueba de fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y pajas de parque, el fuego empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día, droga no le daría, ni mucho menos dinero Ramiro le contestó, tú fuiste quien le enseñó, dame o te vas al infierno Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola en la espalda, y le disparó a su padre Pero se guardó una bala, para quitarse la vida, en presencia de su madre No te cuento la vida, en la espalda, no te cuento la vida No te cuento la vida, en la espalda, y así llamo a tu